Acá nosotros, las autoridades originarias, estamos de la Illojila Grande Chico para hacer conocer ante la opinión pública nuestras demandas contra la empresa que es Comibol. Soy el curaca mayor de la Illojila Grande Chico, mi nombre es Andrés Condorichoki. Le voy a dar lugar a mi hermano, quien va a dar la lectura, la resolución del último cabildo de nuestro Illojila, que se ha determinado lo que nos está atravesando, digamos, con respecto de nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, la empresa que es la Comibol. Y voy a dar lugar a mi hermano, quien va a dar la lectura. Buenos días, hermanos de la prensa. Ustedes conocen perfectamente que este tema de las plantas silvestres del río Llura ya lo venimos arrastrando ya desde hace cuatro gestiones. Lamentablemente, hasta la fecha no hemos podido consolidar, digamos, que una empresa entre a operar en nuestra región, que es el río Llura. Lamentablemente, la Comibol nuevamente nos ha mentido. El día viernes tendríamos que haber tenido una reunión acá en la ciudad de Potosí, el 8, para establecer mesas de trabajo y ver el futuro de las plantas silvestres del río Llura. Lamentablemente hemos sido mentidos y hoy por hoy, ahora las autoridades del Jato, Injucho y Ayujila. Todas sus autoridades estamos presentes en la ciudad de Potosí para tomar medidas de hecho. ¿Cuáles son las medidas de hecho? Es tomar las oficinas centrales del Comibol. Hasta que se presente el presidente de la Corporación Minera de Bolivia, el ingeniero Reinaldo Pardo. Entonces, para eso vamos a dar lectura a la parte resolutiva. Resuelve, uno, declarar estado de emergencia en todas las comunidades del Jato, Injucho y Ayujila, hasta que el gobierno central y las autoridades de Comibol den una respuesta verdadera de qué empresa se hará cargo de la administración de las plantas. Dos, ante el manoseo constante del ingeniero Álvaro Herbas Camacho, gerente general de Ende Vallehermoso S.A., pedir al gobierno central y a las autoridades de fiscalización la destitución inmediata de la gerencia de Ende, por ser causante y mal administrador de las plantas hidroeléctricas del Jío Ayura, declaradas empresas estratégicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Tres, pedir el cumplimiento de forma inmediata y total del auto número 1140-2023, emitido el 20 de octubre de 2023 por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN. Cuatro, el presidente de Comibol, ingeniero Reinaldo Pardo Fernández, debe constituirse de manera inmediata en la ciudad de Potosí para sostener una reunión con las autoridades del Jato Mijucho Ayujila y damos un plazo de 24 horas para que se constituya con su parte ejecutiva y que de la misma manera, a partir de la fecha, tomaremos medidas de hecho, como el bloqueo de caminos, toma de las instituciones involucradas como Comibol y Ende y otros por las burlas constantes y los atropellos recibidos de todos los involucrados en este problema. Cinco, las medidas de hecho no se suspenderán hasta que la Comibol y el gobierno nos garantice la estabilidad de la empresa, estabilidad laboral, reposición de fuentes laborales, mejoramientos del tema de educación y salud, pero primordialmente responda a las varias necesidades que tiene el Jato Mijucho Ayujila. Seis, el Jato Mijucho Ayujila, más sus comunidades y autoridades legalmente elegidas, no se responsabilizan de las consecuencias que puedan surgir de tales medidas, responsabilizando de esta a autoridades de Comibol. Es dado los 11 días del mes de marzo de 2024 en el Gran Consejo de Autoridades del Jato Mijucho Ayujila.